¿He oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. Mario Casas vuelve a la gran pantalla de la mano de Alex de la Iglesia. El actor protagonizará la nueva comedia del director titulada Mi Gran Noche. Su alocado personaje con melena rubia se verá envuelto en situaciones dispares. ¿Pero volverá a vivir una nueva historia de amor? Mario Casas es uno de los actores que mayores historias de amor ha vivido en la ficción. Y en Non Stop People repasamos las más destacadas. Uno de sus primeros romances televisivos lo vivió junto a Michelle Jenner. El actor se interpuso en la historia de amor de la actriz con Hugo Silva, de la exitosa serie de Los Hombres de Paco. Todos recordamos la historia de amor en Altamar de Mario Casas y Blanca Suárez. La pareja de ficción pasó del odio al amor muy rápido y vivieron su romance en la serie El Barco. Su mayor locura por amor fue en la película Fuga de Cerebros, cuando Mario Casas viaja a la Universidad de Oxford para conquistar el corazón de Amaya Salamanca. Millones de espectadores se enamoraron en el cine con la historia de amor de la película Tres metros sobre el cielo. Todos fuimos testigos del romance adolescente que vivieron María Valverde y Mario Casas, un amor que fue mucho más allá de la gran pantalla. La segunda parte de la película, titulada Tengo ganas de ti, hizo que muchos vivieran un nuevo amor de Mario Casas, pero esta vez junto a la actriz Clara Lago. ¿Pero a quién robará el corazón esta vez?